Flores en primavera, Bambi, David el Nomo, una cagada grande de unicornio, todas las princes Disney, tambor y Dumbo, una miaja de peli porno, Heidi, Clara y Pedrito por las praderas, Niebla gozando con todas las ovejas, Marco y el Tonto de Amedio, la aldea del arte, todos los fragues incluido el abuelo, El Pato Donald y Alfred J. Quack, Tommy Jeffrey, Will Smith y Carton Vance, Tico y Rigodón, Willy el Niebla, Los Gatos Samuráis, T-Rex, Las Pitofans, Chacho que no jodes tú la rima, semos los Flower Powers, ven pa' nuestro barrio, que semos paz y amor, no semos tan guarros, aunque nuestras pintas digan lo contrario, Cantamos al Porsche, Dolph, Lactos y Pader...